Los objetivos principales son promover el emprendedurismo en todo el territorio nacional, conectar al emprendedor con las instituciones públicas y empresas privadas y apoyar al emprendedor con destacados expertos para que los guíen hacia los mercados locales e internacionales, apuntando a la comercialización y generación de empleo. El primer pilar de acción es Sembrando por el País durante 2020-2021 y ya en ejercicio durante el 2022. Se realizaron seminarios de capacitación en todos los departamentos, junto a especialistas que impartieron herramientas para fomentar la cultura emprendedora, impactando en más de 2.700 participantes. Asimismo, de manera virtual, se han realizado asesorías a más de 3.600 emprendedores y 170 mentorías individuales a través de una red de 250 expertos voluntarios en temas vinculados a marketing digital, marco legal, comunicación, exportaciones, promoción, logística, finanzas, administración, entre otros. También se brindaron capacitaciones virtuales de nicho en temas como crear para vender, habilitación y registro de productos y marca personal, entre otras. A la fecha han participado en estas 10.290 emprendedores. Durante 2021, el segundo pilar de acción fue Sembrando TIC, en el que se otorgaron 600 becas a jóvenes de todo el país para convertirse en programadores junior. El tercer pilar, Sembrando Inglés Comercial, dirigido a emprendedores de todo el territorio con interés en ampliar sus habilidades en comunicación oral y escrita, en el idioma, poniendo énfasis en el comercio exterior. En la primera edición de este programa participaron 400 alumnos de todo el país, los cuales recibieron 96 horas de formación. Patrocinaron esta acción la Embajada de los Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo, Manpower Group, y la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, responsable de la ejecución. El curso tuvo un 100% de aprobación. Ya se encuentra abierto el llamado a la segunda edición 2022. El cuarto pilar es Sembrando Redes Sociales, que ofrece formación en redes y herramientas digitales para emprendedores, con el fin de brindarles nociones básicas que puedan introducirle al mundo digital y manejar un proyecto, una pyme o idea de negocio en el ámbito online. Esta iniciativa comenzó el año pasado y se logró gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Eurocámara y el Instituto BIOS, que ejecutó el curso en redes sociales y Community Management, curso que se replicará en el 2022. El quinto pilar de acción, Sembrando Nuestra Huerta, junto al Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, lideró el desarrollo de invernáculos y huertas en seis centros de reclusión en los departamentos de Tacuarembó, Cerro Largo, Paisandú, Rocha, Canelones y Montevideo. Se enfocó en la capacitación a personas privadas de libertad, con el objetivo de promover el trabajo con la tierra, fomentar un oficio y la autogestión de alimentos saludables. Este año se instalarán otros tres invernáculos en Durazno, San José y La Valleja. En el sector de la comercialización, en el 2021, el programa Sembrando logró alianzas con empresas como Grupo Disco Uruguay para la comercialización de productos de los emprendedores. Hoy, 40 marcas se exhiben en góndolas de 11 supermercados del Grupo Disco Uruguay. En Nuevo Centro, 56 emprendedores dedicados a jardinería, decoración, productos navideños, regalos artesanales, gastronomía, alimentos libres de gluten, cosmética, cuidado personal, licorería y chocolatería, fueron parte de nueve ediciones de stands en Nuevo Centro, pudiendo dar así a conocer y comercializar sus productos. Durante 2022, el programa Sembrando ha logrado nuevas alianzas con empresas como PharmaShop, Tienda Inglesa e Iberpark, que abren sus puertas a marcas uruguayas, dándoles así la posibilidad de comercializar y tener visibilidad. En el sector exportación, el programa Sembrando apunta a que los emprendedores puedan comercializar sus productos también a nivel internacional. En este sentido, Sembrando dijo presente en la Expo Dubai, a la cual se llevaron productos de los rubros moda, decoración y accesorios y productos de gastronomía gourmet. En abril de este año, Uruguay se presentó por primera vez en la Feria Internacional Exclusiva para el Sector de Alimentos y Bebidas, Anufood, en Brasil, y Sembrando sostuvo interesantes reuniones con supermercadistas paulistas, promocionando 35 marcas y más de 100 productos. Para los eventos internacionales, se realizaron catálogos digitales con código QR que permitió que posibles compradores accedieran directamente a los emprendedores uruguayos y el seguimiento de Uruguay 21. En este año, el programa Sembrando renueva su compromiso con los emprendedores uruguayos a través de más mentorías individuales, asesorías, seminarios, en nueve departamentos del país. Nuevas etapas y nuevos programas como lo serán Sembrando Administración, Sembrando Reciclaje y Compostaje y la iniciativa que nos convoca hoy aquí, que es el lanzamiento de Belleza por un Futuro en alianza con L'Oreal. Es una acción articulada por Sembrando para brindar a las mujeres privadas de libertad herramientas en el área de peluquería. La iniciativa se implementó por primera vez en el 2021 en la unidad número 12 de Rivera y el éxito fue el puntapié para replicarlo este año en otros cinco centros, a saber, la unidad número 12 de Maldonado, la unidad número 9 de Montevideo, la unidad número 24 de Soriano, la unidad número 26 de Tacuarembó y la unidad número 20 de Salto. El propósito del programa Belleza por un Futuro de la Fundación L'Oreal busca brindar formación técnica a mujeres en situación de vulnerabilidad con el fin de ayudarlas a conseguir un trabajo de calidad y que así puedan emprender. También cumple con los objetivos de crear una belleza que mueva al mundo con un enfoque inclusivo, ético, generoso y comprometido con la sostenibilidad social y ambiental. Para conocer más sobre el programa Sembrando en alianza con L'Oreal, Belleza por un Futuro, le damos la palabra a Lorena Ponce de León, fundadora del programa Sembrando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy es un día muy importante para nosotros. Queremos saludar específicamente a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, a Beatriz Argimon, a Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, nuestro Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Pablo Mieres, Andrea Buchmann, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, y a todo el equipo del Ministerio del Interior, con ellos liderados por el señor Mendoza, director de los INR. Saludar específicamente a los que nos acompañan en esta mesa, a Cecilia, a Nicolás, y a Santiago, que hemos transitado un camino desde el 2020 con esta propuesta de huertas, seis huertas en todo el país. Que tuvimos la felicidad del mes pasado poder entregar todos los diplomas después de haberse capacitado privados de libertad y personal de los INR en todo lo que es el tratamiento de la tierra, el sembrado, el cuidado, y después la cosecha. De esto tenemos una anécdota muy linda que se las voy a contar, porque son estas cosas que uno cuando empieza estas tareas, estos trabajos, dice, bueno, servirá para algo, dejará realmente alguna enseñanza. Y contarles que un ex privado de libertad de Paisandú, William, con mucha alegría le está mostrando los videos de cómo está produciendo hoy zucchinis para vender, zapallitos zucchinis, para los que no saben, gracias a lo que aprendió en el INR de Paisandú. Y hay una anécdota que también voy a aprovechar a contarles, que el otro día estuvimos en el pregreso, entregando los diplomas en el ex-concar, y uno de los muchachos de Huerta en Casa, que son la empresa que está capacitando en esta área, le dice a uno de los chiquilines de este lugar, cuéntenle la anécdota de las ratas. Y nos empiezan a contar que ellos habían hecho con mucho trabajo la puesta de la tierra en las almacigueras, las almacigueras son esos canastitos chiquititos donde se pone la tierra, después pusieron las semillas, las regaron, esos brotes empezaron a nacer. Y un buen día vinieron las ratas y le dieron toda vuelta, le rompieron las almacigueras, se les comieron parte de las plantas, y encontraron un gran destrozo en ese lugar que ellos tanto habían cuidado. Y me dice uno de los chiquilines, ¿sabe qué señora? Entendimos lo que hacemos nosotros cuando vamos a rapiñar y destrozamos las cosas para llevarnos lo que no es nuestro. Nosotros pensábamos que estamos enseñando a sembrar, pero estas anécdotas que nos cuentan ellos mismos de cada una de las cárceles que nosotros vamos, de cada una de las unidades que vamos a visitar, son esas cosas que a nosotros nos dejan esa semilla de seguir, de seguir creando y seguir buscando oportunidades. Así fue que a principios del año pasado, la diputada Virginia Frost de Rivera nos convocó porque sabía que en la unidad de Rivera había mujeres con muchas ganas de hacer cosas nuevas, buscando oportunidades, justamente para el día que pudieran salir de ahí. Y así fue que gracias a María José, que está acá con nosotros, nos puso en contacto con L'Oreal y empezamos esta alianza de trabajo de capacitación. El conocimiento no ocupa, como se dice, pero realmente cómo crea oportunidades. Y esta capacitación específica que se empezó como prueba piloto en Rivera, que dijimos, bueno, vamos a probar un año y ver cómo nos va. Esa capacitación no solamente tiene el saber, sino que además terminan diplomándose, generando una oportunidad laboral el día que salgan de esos CNR y que puedan poner su propio emprendimiento o que puedan trabajar para una peluquería formalizadas, habiendo pasado una capacitación profesional como la que ofrece L'Oreal. Ahora van a ver un videíto, que es un video que da propio testimonio de cada una de estas mujeres capacitadas. Acá tenemos la capacitadora estrella en este momento, que cuando la fuimos a visitar a Rivera por segunda vez, nos dijo, realmente estoy tan orgullosa de estar en este programa, porque veo la felicidad, no solamente de las privadas de libertad, sino de las funcionarias que están trabajando acá, que les quiero agradecer personalmente cada vez que nos reciben con tanta calidez y nos cuentan las cosas que están pasando para ver si podemos también dar una mano. Y hoy es un día muy alegre para nosotros justamente porque podemos decir que gracias a L'Oreal y gracias al Ministerio del Interior con Santiago, que hemos también conversado tanto sobre cómo podemos aportar desde nuestro lado, se genera esta sinergia de acción, esta sinergia de oportunidades en estos cinco departamentos más. Como lo decían recién, en Maldonado, Montevideo, en la cárcel de mujeres con hijos, porque en la cárcel de mujeres ya hay hoy en día una capacitación, en Soriano, en Tacuarembó y en Salto. Y va a empezar, ya empieza el mes que viene. Si Dios quiere, vamos a tener los centros dentro de las unidades con el Ministerio del Interior haciéndose cargo de que esto suceda, de generar los espacios, ya que después toda la logística y la capacitación se encarga de L'Oreal. Así que, contarles que seguimos, que Sembrando sigue pensando en qué se puede hacer para seguir ayudando y si Dios quiere, también vamos a ir con tres huertas más en tres departamentos más del país. Muchas gracias. En una visita a la cárcel femenina, estuve reunidas con las privadas de libertad y, bueno, me expresaron de alguna manera sus inquietudes, sus problemáticas y vi en ellas muchos interés en realmente salir de acá con una fuente laboral quizás probable. El programa Belleza por un Futuro es una iniciativa mundial de la Fundación L'Oreal que busca acercar una formación de calidad en belleza a mujeres en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles una herramienta para que tengan un futuro mejor. La adaptación que nosotros hicimos, o esta bajada que nosotros hicimos, tiene como foco la formación de mujeres privadas de libertad. Cuando me llamó Sembrando, en una de las tantas actividades que tenemos acá en el departamento, le plantee la posibilidad de una peluquería. Cuando me llegué a la propuesta para mí fue un desafío poder lograr y llegar aquí con las chicas, poder formarlas, poder traerlas, como decía Cecilia, este plan de formación desde que vas de cuidado personal hasta colorimetría. Es una formación de nueve meses que tiene un amplio contenido y luego de estos nueve meses y de una evaluación final, ellas reciben un diploma que de alguna manera respalda esta formación y sin duda es una gran herramienta. Es un desafío muy grande, ellas se superintegraron, trabajan super bien y la verdad que a nivel personal es sumamente gratificante. Desde Sembrando tenemos como concepto el generar valor al conocimiento y por eso tuvimos esta primera alianza con L'Oreal como prueba piloto en el departamento de Rivera. Que realmente hoy en día estas mujeres que están privadas de libertad están desarrollando un oficio para que el día de mañana puedan contar con un diploma que la vale a poder pedir trabajo. Y apostamos a más. L'Oreal se la jugó en ese sentido junto a Sembrando y vamos a estar en cinco departamentos más de todo el país. en Maldonado, en Montevideo en la cárcel de mujeres con hijos, en Soriano, en Tacuarembó y en Salto. En su vida cotidiana dentro de lo que es el establecimiento hemos visto cómo ha cambiado su autoestima. Ellas desde el inicio se han enganchado y han querido trabajar en esto. Voy a poder tener un diploma y poder conseguir un buen trabajo y seguir mi carrera. Me imagino una profesional de L'Oreal sin duda alguna porque nunca pensé tener esta oportunidad en este lugar de estar privada de mi libertad y sé que me va a servir mucho y poder enseñarle a otras personas también porque no. Y que nos brindó una oportunidad muy grande para seguir adelante y tener un futuro diferente para todas nosotras. es tipo muy contenta una emoción porque no tuve la oportunidad de hacerlo allá afuera y cuando ingresé acá me dió en esa oportunidad y no pensé dos veces en hacerlo y me siento muy orgullosa de mí misma. L'Oreal es una empresa con un fuerte compromiso con las mujeres y el empoderamiento femenino. Belleza por un futuro es un programa extraordinario que nos enorgullece traer a Uruguay. Está comprobado que cuando apoyamos a las mujeres el impacto de nuestra acción va más allá de ellas sino que también alcanza a sus familias y a la comunidad entera. A continuación hace uso de la palabra Santiago González Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Señor Presidente de la República señora Vicepresidente Secretario de Presidencia Ministro Luis Alberto Geber Subsecretaria Andrea Bruchman. Después de escuchar a Lorena y viniendo mediamente muchísimos meses de recorrer el país de pensar y de soñar el se podía tiene que estar sobre la mesa porque en definitiva es eso. Se puede y se podía se podía hacer. Y veo a Mendoza que a veces uno ve a un policía comisario general de una gran carrera pero uno ve el amor y el espíritu y las ganas que le pone él a su cargo y a las 25 unidades que tienen y los 14.300 precios que tiene bajo su mando. Y no ve el amor del operador y del policía que se levanta todos los días para ir a dirigir o a trabajar simplemente a una cárcel. y que para esa cárcel de Rivera que es una casita porque se olvidaron de hacer la cárcel de mujeres hicieron solamente la cárcel de hombres y la dejaron en la vieja jefatura una casita muy fea para esas mujeres que haya llegado el Orial que haya llegado Sembrando que haya llegado el Estado en uno de sus brazos y le dé la posibilidad de tener una inserción real y un cambio de vida verdadero es que se puede se podía y se puede yo a Sembrando le tengo que agradecer todos los días lo que hace por nosotros porque nos ha puesto en contacto con una cantidad de gente que nosotros no podíamos llegar y ha puesto también en marcha otros proyectos que el INR hace solo pero que también viene con empuje y con sinergia de Sembrando y que nos colabora a pensar yo recién hablaba con Loli tenemos por delante la implementación del aporte social único que es un proyecto maravilloso para los periodos de libertad por primera vez en la historia y en América los periodos de libertad van a poder vender por derecha con factura aportando desde la cárcel es un hecho histórico y vamos a ver si la plataforma para la venta la podemos hacer a través de Sembrando con jóvenes estudiantes que nos puedan ayudar y cada una de las unidades que va a ayudar L'Orial les quiero decir que le van a cambiar la vida a muchas mujeres muchas mujeres que muy poca gente se interesa por ellos porque el discurso es muy bonito el discurso de la solidaridad es muy bonito pero hay que ir a la solidaridad hay que mirarla se llama de tal manera tiene una vida va a salir por eso Andrea y Martín que tantas veces trabajamos y la Inali y la Chance el día después y las adicciones y hace porque nos jugamos una gran parada con esto adentro y afuera y estamos convencidos en el camino en el cual estamos por lo cual agradecerles yo creo que hay que ser agradecido en la vida y decirlo muy seguido cuando se dan este tipo de hechos agradecerle L'Orial por lo que están haciendo una mujer con estos nueve meses de capacitación puede poner una peluquería en su casa puede trabajar en una peluquería puede trabajar de verdad no es que tiene un oficio de algo que en una de esas puede trabajar sino que puede insertarse en Rivera en Salto donde las van a recibir de los brazos abiertos porque hay muchas mujeres y mujeres con niños en la unidad número nueve de Montevideo donde los jurises viven adentro de una cárcel y va a cambiar la dinámica de la propia cárcel en Soriano y en Tacuarembó créanme que este es el camino que nos va a llevar que vamos a tener tropezones y críticas sin duda hay que aguantar porque el camino es este y felicito a la gente que está metida en ese trabajo y que lo hace con amor y lo hace con entrega porque el servicio al otro en definitiva es lo que le queda a la sociedad de lo que nosotros hicimos en la tierra muchas gracias y felicitaciones a continuación hace uso de la palabra Nicolás Soberti y Director General de L'Oreal Uruguay Buenas tardes señor Presidente señora Vicepresidenta ministros autoridades no me esperaba algo tan solemne y la verdad que no es un reproche es todo lo contrario es un agradecimiento porque la presencia de todos ustedes le va a dar un espaldarazo aún mayor a este programa que de por sí es muy noble yo quería simplemente decirles que en L'Oreal estamos comprometidos con ayudar a la solución de los grandes problemas que afrontan nuestras sociedades y en particular en tres ejes la equidad de mujeres y hombres todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y cambio climático y también un pilar muy importante que es la diversidad e inclusión en este último punto entre otros programas tenemos este programa belleza para un futuro que surgió en 2009 y que ya ha tenido incidencia en la vida de 18 mil mujeres en varios países entre los que se encuentra Uruguay porque ya lo habíamos aplicado en población vulnerable de barrios de contexto crítico pero el año pasado tuvimos fuimos abordados por Sembrando con una idea extraordinaria que es esta que estamos presentando y al principio nos generó mucho entusiasmo pero también será posible va a ser muy difícil pero bueno estaba el entusiasmo de la diputada la señora diputada de Rivera la muy buena disposición del INR todo el empuje que le puso Sembrando y logramos hacer ese piloto y después de ese piloto van a venir 5 otros proyectos para este año y bueno estamos muy ansiosos por ver el resultado de la primera generación que va a salir en las próximas semanas y bueno y realmente ver el resultado que es cuando empiecen a trabajar en ese oficio nuevo que tienen ahora en nombre de L'Oreal quiero agradecer a todos los aquí presentes y en especial a los que han trabajado con tanta dedicación y generosidad para hacer esto posible personas de L'Oreal personas de Sembrando el apoyo del INR los formadores todos los que aportaron su granito de arena y bueno es un honor dejarlos con Cecilia Camarano que es la la coordinadora del proyecto y que está llevando esto como como un asunto casi afectivo y personal y ella les va a contar muchos más detalles sobre sobre este programa muchas gracias como ya dijo Berti Cecilia Camarano es la coordinadora de educación de la división productos profesionales de L'Oreal Uruguay adelante muchas gracias muchas gracias y bienvenido señor presidente vicepresidenta secretario ministro y como dijo Nicolás todas las autoridades aquí presentes este fue un proyecto que nació y se sintió y se vibró desde el comienzo un proyecto de una capacitación técnica profesional para mujeres privadas de libertad que estábamos convencidos de que de que lo iban a disfrutar y que aparte de esto iba a ser una gran herramienta sobre todo mirando hacia el futuro ¿sí? pensando cuando esas mujeres estén ya fuera hayan cumplido su pena y puedan con ese diploma en mano sentirse que bueno que pueden acceder a ese trabajo de una manera más fácil o como bien lo dijo Lorena que puedan emprender sus propios negocios ¿sí? para nosotros este plan de formación que dura nueve meses y que tiene diversos contenidos que van desde piel cabello y finalizando en colorimetría un tema muy este apasionante para las chicas y lo hemos vivido cuando fuimos a hacer el video este contenido se distribuye en estos nueve meses con una carga horaria de seis horas por semana que se distribuyen en dos días y que se van haciendo diferentes diferentes pruebas teóricas y prácticas de las chicas para ir evaluando cómo va yendo su camino de aprendizaje luego de finalizar estos nueve meses se hace una prueba final también con una parte teórica y una parte práctica donde se les se les evalúa y se les entrega finalmente este diploma que seguro va a ser un diploma que va a abrir muchísimas puertas en la hora le hablamos de que creemos en la belleza que mueve el mundo y esto sin duda es un proyecto lleno de belleza que va a mover y va a transformar el futuro de cada una de esas mujeres y que en la última visita en la visita que tuvimos cuando fuimos a hacer el video yo les decía que ellos van a tener la posibilidad de transformar la vida de aquellas personas que se crucen en sus caminos así como hoy nosotros estamos transformando la de ellas así que para nosotros es un orgullo y vamos por más muchas gracias